Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo, el día de hoy te voy a enseñar a hacer este top de un hombro que estás viendo lo estoy elaborando en tela licra fría y el patrón lo consigues en mi Patreon y grupo de Facebook en la descripción te voy a dejar el link aquí tengo mi pieza delantera y mi pieza de la espalda y lo que voy a hacer es el dobladillo en la parte de arriba que sería la parte del cuello y va a ser un dobladillo de un centímetro si quieres hacerle bies o sesgo también se lo puedes hacer, también lo puedes trabajar doble tela en este caso yo le voy a hacer un dobladillo una vez que hice el dobladillo voy a colocar una encima de la otra y voy a coser por los laterales y por mi unión de los hombros vamos a continuar con la manga y para eso voy a hacer el dobladillo por toda la parte de arriba que es la parte donde está ovalada y continuamos con el corrupto, una vez ya unido también hice el dobladillo en la parte de abajo ya le hice el dobladillo a mi manga así que ahora lo que voy a hacer es que en la parte de arriba de mi manga voy a hacer costuras grandes con una aguja manual y una vez que hice estas costuras grandes lo que voy a hacer es que voy a jalar mi hilo y así voy a fruncir mi manga luego voy a coser a mi top por la marca que viene incluida en el patrón, también lo vamos a hacer en nuestra tela para guiarnos esta manga es tanto para sisa delantera como para sisa espalda así que comenzamos en la marca de mi sisa delantera y terminamos en la marca de mi sisa espalda luego como observan nos va a quedar esta tela restante que no nos puede quedar así así que voy a hacer el dobladillo también de un centímetro y en la parte donde cosí mi manga también voy a doblar quedando encima y pasando la costura por toda la manga finalmente me quedaría de esta manera ya quedaría listo mi croto, como observan es bastante sencillo y no olvides suscribirte para más vídeos como este y suscribirte a mi patrón o grupo de facebook para más patrones como estos